Radio, hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Para eso nos acompaña y le agradecemos su tiempo al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, con quien ya estamos comunicados. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Ramón. Encantado de volver a conversar nuevamente, lamentando la verdad que las cifras que ya se han dispuesto y se han informado, que son bien demoledoras en términos del drama que significa la sinestralidad vial en nuestro país, y especialmente en una fecha como esta. Es verdad, y por eso queremos hacer el punto respecto de aquello. Los números detrás de cada número, Ministro, por supuesto que hay toda una historia y hay toda una desgracia, un dolor que afecta a las familias. Desde ese punto de vista, ¿qué sensación le queda a la autoridad luego de haber hecho incesantes llamados, de haber implementado el plan de contingencia? Otro plan se llamaba, lo estuvimos conversando el otro día aquí, antes de las fiestas precisamente para llamar a la conciencia de los conductores con el Senda, pero lamentablemente tenemos estas cifras, Ministro. Así es. La verdad que esto no hace más que corroborar que los esfuerzos tenemos que acentuarlos, que este es un tema muy, muy importante, que a veces parece como si fuese algo inevitable, como si en realidad, bueno, muere la gente en siniestros viales y la verdad que puede morir en cualquier otra cosa también. Y estos son todos fenómenos muy, muy, muy evitables, que hablan de una persona que condujo a exceso de velocidad y que si en vez de haber circulado a 110 kilómetros por hora hubiese hecho a 70, a lo mejor hubiese alcanzado a reaccionar o el impacto no hubiese sido fatal. Si el niño en vez de ir en los brazos de la mamá y adelante en el conductor hubiese ido a traer un sistema de reacción infantil, el niño estaría vivo. Si la persona en vez de haber salido con alcohol hubiese tenido a alguien que lo hubiese llevado a su casa, de otra forma, ese choque se hubiese evitado. Es decir, acá estamos hablando de causas que son muy, muy evitables. Esto no es un drama, una cosa a la cual tenemos que darnos como por dar por sentado que esto va a ocurrir. Yo creo que es clave el seguir machacando con fuerza no solamente los temas comunicacionales. Aquí nosotros hacemos una pega grande con carabineros de fiscalización. Las fiscalizaciones fueron muchísimas. Pero la primera fiscalización, nosotros somos los segundos en la línea. La primera fiscalización tiene que ser al interior de cada familia, al interior de cada grupo de amigos. Ahí es donde alguien tiene que ser capaz de poder transmitirle, ¿no es cierto?, a un papá que llega con el niño adelante, sentado adelante, decirle, oye, esto es una irresponsabilidad brutal. Y después está la posibilidad de que nosotros podamos fiscalizar y pasar una multa. Pero primero es el comentario entre pares, ¿verdad?, esa responsabilidad que tenemos que generar. Tan cierto eso es lo que usted comenta, que está respaldado por las cifras, ministro, que la estoy viendo aquí más en detalle de lo que acaba de entregar la autoridad, ¿no? Porque se cursaron, dice el informe de la policía, 7.800 infracciones a nivel nacional a propósito de las fiscalizaciones que se realizaron. De esas 7.800 infracciones, 6.306, la gran mayoría, están asociadas a exceso de velocidad. Pero después, igual me llama la atención que 1.116 infracciones fueron cruzadas por no hacer uso del cinturón de seguridad, algo que debiéramos ya tener, pero absolutamente internalizado después de tanto tiempo. Y 471, ministro, por no hacer uso del sistema de retención infantil. Tal cual. Tal cual. Y eso que parece como escandaloso, ¿verdad?, habla también de que esto ocurre mucho. O sea, nuestra capacidad, ustedes se imaginarán, ¿no es cierto?, entre los funcionarios del Ministerio de Transporte y de Carabineros, después de fiscalizar los millones, porque son millones de vehículos que circulan a diario por nuestro país, es limitado. Entonces, eso habla de que tenemos un problema grave, de que todavía hay personas, todavía hay personas que encuentran que no es tan terrible llevar al niño sin cinturón, o que porque está llorando, estamos ok con llevarlo en los brazos, pensando que nuestros brazos van a ser suficientes para protegerlo. Cuando conocemos que en un impacto de alta velocidad los brazos se hacen completamente insuficiente, el niño sale eyectado, golpea el parabrisa y muere. Entonces, es clave, 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 acá el transmitir que, claro, nosotros estamos desde el Ministerio endureciendo leyes, estamos fiscalizando, pero lo más importante es generar esa gran conciencia masiva de que hay ciertos comportamientos que tenemos que erradicar. Lo otro que es importante es no podemos conducir con un celular en las manos. El otro día, no sé si lo habíamos conversado en la radio, pero el ICIO Salazar decía si usted va a 120 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima de la Ruta 5, y por tres segundos mira un WhatsApp, solo tres segundos, su vehículo avanzó cien metros, cien metros a ciegas, a 120 kilómetros por hora. Usted se le puede, el vehículo adelante, un camión puede ser frenado, un perro se puede haber cruzado, un vehículo puede haber cambiado abruptamente de fila, y recién usted, después de dos segundos, vuelve a mirar y va a 120 kilómetros por hora. Entonces, la posibilidad de poder tener un impacto enorme, una de las causas más importantes de los fallecidos, fíjate, tiene que ver con cambios abruptos de pista. Y claro, cuando eso pasa y hay una colisión, es totalmente inesperado y suele ser a velocidades bastante altas. Bueno, cuando uno va en las autopistas, tanto urbanas como interurbanas, ministro, eso es de común ocurrencia, o sea, la impaciencia, no sé, que uno va por un carril y que se te coloca alguien detrás del vehículo y te empiezas a hacer luce, 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 aunque uno vaya a la máxima velocidad, es impresionante, a cada rato uno no logra comprender esa impaciencia y esa imprudencia de personas que van cambiándose de carril a cada momento, produciendo una situación de riesgo bastante alta. Es así, genera un riesgo muy alto y además reduce la capacidad, porque cada vez que hay cambios de pista se produce como una pequeña obstrucción y desde la ciencia uno sabe que esos son también espacios donde la capacidad vial se empieza a hacer más chica. O sea, si uno quisiera mantener el tráfico al modo óptimo es que todos vayan a una misma velocidad tranquilamente, ojalá a una velocidad que sea lo más pareja posible entre vehículos para de esa manera poder sacar la mayor cantidad de vehículos por hora. Cuando tenemos vehículos que se están moviendo pasan dos cosas, la capacidad cae y como tú bien dices el riesgo es muy alto y aquí quisiera destacar también el fenómeno del adelantamiento por la verma que es un riesgo enorme al mismo tiempo que es una frescura ¿verdad? Es una actitud que lo que logra es saltarse la fila es pasar por encima de quienes salieron antes que tú de la casa ¿no es cierto? Pasando por la verma y haciendo que todas esas personas que tú estás adelantando lleguen más tarde a su destino porque tu adelantamiento no es inocuo va a significar que esas personas se vayan atrasando y por lo tanto a mí me parece que es de una tremenda cobardía y al mismo tiempo de un tremendo riesgo porque la verma está ahí para que los vehículos de emergencia puedan circular entonces también es algo que tenemos que acentuar también las sanciones y fiscalizar ese espacio ahora dicho eso ministro en todo caso en el análisis más rápido de las cifras estoy viendo algo que ayer conversábamos justamente en televisión con la presidenta de la fundación Emilia analizando las cifras preliminares no ya las finales en donde la cantidad lamentablemente de hechos fatales si uno lo ve estadísticamente se producen más en zonas urbanas que en zonas urbanas rurales perdón y también más en zonas urbanas digamos que en carreteras propiamente tal en cuanto a cantidad de fallecidos me refiero entonces ¿qué nos está diciendo eso en esta fecha? ¿cómo es la interpretación? porque tal vez uno pone mucho acento y es bueno que lo haga en cómo uno tiene que comportarse en las carreteras porque anda a una velocidad mayor y por lo tanto un accidente allí la probabilidad de que tenga consecuencias fatales es muy alta pero mucho de los fallecidos o gran cantidad de los fallecidos ocurre en otro sector y no necesariamente en la autopista así es cuando uno mira la cantidad de choques colisiones atropellos que denominamos siniestros evitando a propósito la palabra accidente porque creemos que el accidente no tiene nada por eso hablamos de siniestro vial el 77% o sea casi el 80% son en espacios urbanos aquí es donde hay la mayor movilidad pero cuando uno mira los muertos dos de cada tres son en espacios rurales y por eso tenemos que salir con harta fuerza eso también incluye las carreteras por cierto y por eso es que la parte importante de la fiscalización se concentra en los lugares donde tenemos la mayor fatalidad donde son menos los siniestros pero son de mucho mayor gravedad la cantidad de controles que se hicieron en estas fiestas patrias fue muy importante estamos hablando de más de 220.000 controles que se analizaron más de 62.000 controles que tuvieron que ver con alcohol o sea parte importante también de nuestro esfuerzo está puesto no solamente en fiscalizar autopistas sino que también ir a los puntos en los cuales se concentra la mayor parte de personas por ejemplo en fondas en fiestas hacia los terminales de buses que son puntos que creemos que son particularmente de riesgo para efectos de la siniestralidad y allí es donde con Carabineros hemos estado y con Senda también fiscalizando este tipo de conducta ahora otra de las cosas que también llama mucho la atención ministro es la cantidad de personas que o de conductores que dieron positivos porcentualmente a los narcotest lamentablemente parece que aquí hay una normalización también de algunas sustancias como por ejemplo la marihuana que muchas personas consideran que bueno o no le va a salir en el test o es inocuo o que es compatible con la conducción así es ahora hay que tener cuidado Ramón con el porcentaje porque el porcentaje normalmente es muy alto porque no se le hace narcotest a cualquier persona no es aleatorio no es que se tome una persona cualquiera y se le hace un narcotest se hace un narcotest que son bien caros además a alguien que ya carabineros cree que hay razones para pensar que podría ser positivo perfecto entonces por eso es que los porcentajes aparecen como brutalmente alto por ejemplo se hicieron en este en este caso 430 y 80 resultaron positivos uno diría chuta a lo mejor uno de cada cinco personas que conduce anda con con narcos no no es así sino que dado que los carabineros como realizan 220.000 controles en 430 casos dijeron queremos controlar droga y lo tenían a mano porque no siempre tienen el control la capacidad de controlar a mano y en ese caso 80 dieron dieron positivo de cualquier manera es algo que nos preocupa un montón vemos con ligera satisfacción verdad que el porcentaje de personas que salieron positivos con influencia del alcohol de los test que se hicieron fue menor que hace cinco años atrás y quizás estamos avanzando en tomar un poco de conciencia pero todavía tuvimos y eso también explica porque tuvimos mucho menos siniestros viales lamentablemente tuvimos muchos de ellos que fueron fatales yo creo que aquí tal vez lo más importante es que fueron seguramente choques atropellos colisiones a velocidades mayores y ese es el problema la velocidad como ingrediente adicional de un choque hace que algo que podría haber sido simplemente un daño material o lesiones menores se pueda transformar en lesiones graves o personas fallecidas ahora para cerrar el tema del narcotés igual llama la atención a mí el día que comenzó la fiscalización bueno las fiscalizaciones son permanentes pero me refiero cuando se lanza el plan con punto de prensa y todo aquello sin mal no recuerdo ya fue el viernes 13 creo cuando se hizo con prensa y todo aquello se hicieron algunos test allí en ese instante para la difusión y de inmediato salieron dos conductores de transporte interurbano positivo al narcotés lo que también es una cuestión ministro a llamar la atención porque uno entiende que son conductores profesionales pero por el otro lado está pensando si estas personas están consumiendo este tipo de sustancias entre comillas como justificación para soportar las horas de trabajo bueno es un punto tremendo el que levanta ahora lo que yo recuerdo es que esas dos personas creo que fueron en la región de Biodío las que fueron infectadas quisiera decir un experimento que yo creo que va en línea de tranquilizar un poco nosotros hemos hecho lo que voy a admitir ahora es que nosotros estamos haciendo un control y una fiscalización de los buses interurbanos enorme y déjeme dar un ejemplo nosotros nos propusimos para estos 10 días de 18 de septiembre el que íbamos a generar 5.000 fiscalizaciones a buses y lo excedimos por bastante superamos los 5.500 en Chile tenemos 3.500 3.600 buses interurbanos todos los buses y la cantidad de controles que hicimos en buses interurbanos superó esa cifra o sea en promedio cada bus interurbano fue fiscalizado durante este 18 de septiembre al menos una vez o sea eso que significa que al menos una vez cada bus controlamos por ejemplo licencia de conducir permiso de circulación previsión técnica seguro obligatorio lo que tú decías recién los turnos de trabajo la cantidad de descanso que tiene el conductor que se está poniendo al volante parabrisa extintor cinturón de seguridad neumático o sea hay un esfuerzo de parte del ministerio muy importante de estar en los terminales de buses y poder ir fiscalizando buses tanto los interurbanos como los rurales y como digo en promedio en un año cada bus interurbano es fiscalizado más de 10 veces lo que yo creo que es parte de las razones por las cuales en general los buses suelen ser de una manera bastante segura de viajar ya hecho el punto ministro para aprovechar un par de minutos que nos quedan todavía en perspectiva porque esto ponemos acento para estas fiestas por la cantidad de vehículos que transitan por lo sobrecargadas que están nuestras autopistas por el tema de las fiestas y el alcohol y todo aquello pero esto es una tarea permanente y más allá de estas fechas la cantidad de siniestros de tránsito en Chile son altísimas también durante todo el año y por eso es que es muy importante lo que se ha impulsado que esta famosa ley Cati la del centro automatizado de tratamientos de infracciones eso que significa Cati alguien pensaba que la ley Cati era por algún nombre así como la ley Emilia o algo así ¿no es cierto? pero bueno es una normativa que tiene como finalidad reducir las muertes en el tránsito debido precisamente a la imprudencia de los conductores por el exceso de velocidad ya ¿qué pasa con la ley Cati? aprobada pero que los reglamentos todavía no están listos bien antes de ir a la ley Cati voy a llamar un poquito de perspectiva de cifras también ya pero voy a ir a la ley Cati y es que en lo que va del año el 18 de septiembre fue un mal momento para los señores de la ley de avial no aumentó mucho tuvimos un promedio como de 6 personas fallecidas por día lo que es muy alto pero si yo comparo el enero a la fecha con por ejemplo el año pasado llevamos cerca de 200 personas menos fallecidas que el año pasado es decir este ha sido un año que comparativamente ha sido menos malo que los años previos y vamos a seguir acentuando y el trabajo tiene que seguir extendido ahora seguimos con cifras que son relativamente altas en materia de sinestabilidad y estamos decididos a tratar de bajar eso y uno de los elementos más importantes que tenemos para poder bajarlo es justamente lo que tú indicas esta ley que logramos aprobar el año pasado y que lo que lo que permite es poder hacer un control automatizado de ciertas infracciones por ejemplo el que se salta una luz roja si hay una cámara que filma y observa que un determinado vehículo se pasó la luz roja no necesitamos tener un carabinero ahí porque es difícil que tenga como un carabinero justo ahí pudiendo tomar la infracción pues si la cámara lo detecta que vaya a un lugar donde esas fotografías llegan alguien las revisa ve que efectivamente valida que hubo una infracción se detecta se llama registro civil se detecta cuál es el conductor o cuál es el dueño del vehículo y se puede cursar las multas después se cobra hay todo un sistema que hay que construir y nosotros estamos ahora y tenemos la expectativa de que este sistema cuando esté ahora ahora que la ley ya se aprobó este sistema cuando esté implementado pueda reducir de forma muy importante la cantidad de personas que fallecen en Chile y nosotros en este momento estamos justamente en ese proceso hay que hacer es una ley bien sofisticada hay que hacer tres reglamentos uno que defina cuáles son los lugares en los cuales se puede poner una cámara para poder detectar algo de esta naturaleza otro segundo reglamento que defina cuáles son las tecnologías que se pueden usar y el tercero hay que hacer una nueva organización de la fiscalización porque esto nos cambia completamente la forma como hemos fiscalizado hasta acá hay que hacer una nueva unidad en el ministerio los reglamentos se escribieron se entregaron a la contraloría nos hicieron algunas observaciones y estamos trabajando en ellas todos esos reglamentos ya se reingresaron y además en paralelo y esto tal vez es lo más lento tenemos que hacer la plataforma tecnológica que permita hacer todo lo que yo le describí que permita recibir las fotografías hacer el análisis validar emitir los partes identificar quiénes son las personas que son los dueños de los vehículos estamos también trabajando en eso para que salgan en simultáneo tanto el sistema que gestiona la ley como los reglamentos que lo que la facilitan ya y tenemos algún plazo tentativo para que esto esté todo operativo ministro le pregunto porque la promulgación de la ley fue en marzo del 2023 llevamos harto tiempo llevamos harto tiempo pero como si es verdad ahora pero como yo te decía hay que escribir estos reglamentos hay que hacer hay que desarrollar esta plataforma estamos en eso yo espero que el año 2025 sea el año en que se empiecen a cursar las primeras infracciones a través de la ley de la ley para eso estamos trabajando ya eso es importante porque de acuerdo a las mismas estimaciones los cálculos que se hacen de implementarse esta ley podría incluso a esa cifra que usted nos indicaba de cantidad de fallecidos que hay en el año los cálculos dicen que promedio uno podría tal vez producto de esta ley cuando ya está implementada habrían alrededor de 600 personas cada año que podrían salvársele la vida producto de la aplicación correcta de esta ley es el número que yo tengo en la cabeza y para eso estoy trabajando cuando trabajé duro para que la ley se aprobara ese era el argumento que nosotros creíamos que podíamos evitar con esa ley un 30% de las personas que fallecen y eso mirando la evidencia internacional o sea lo que ha pasado en otros países en los cuales se ha implementado algo de esa naturaleza y es un número enorme en Chile mueren aproximadamente 2.000 personas al año por esta causa agregando de todo a eso las personas que quedan con daños que los acompañan lesiones que los acompañan de por vida y ese 30% sobre ese 2.000 nos da esas 600 personas que tú mencionabas Ramón y para eso estamos trabajando ahora eso exige eso sí una implementación de esta ley a lo largo de todo el territorio es decir que haya cámaras dispuestas en todos lados lo que va a significar también un esfuerzo en materia presupuestaria que también hay que incorporar ya ministro y lo último cómo asegurar efectivamente que para que se logre ese objetivo de la reducción sea una medida en la que todos podamos estar claros que es una medida preventiva y no solamente punitiva lo digo porque cuando fue la famora experiencia de los fotorradares la gran la gran la gran crítica fue que los municipios empezaron a usarla para cobrar cobrar y cobrar con la gran excusa de reducir la cantidad de accidentes o de víctimas fatales cuestión que en la práctica no necesariamente ocurría pero sí se incrementaban las arcas fiscales necesariamente o las municipales este fue un tema que fue importante cuando se trató la ley y hay dos cosas al menos que yo recuerdo que apuntan a evitar eso que mencionan lo primero es que se tienen que poner cámaras en que busquen evitar conductas que sean efectivamente de riesgo o sea aquí no podemos poner una cámara que lo que haga sea evitar por ejemplo fiscalizar un mal estacionado para eso no es esta ley la ley es para conductas que realmente generen riesgo y lo segundo es que los recursos que se recaudan no van al municipio solo a una porción menor asociado a elementos de la gestión que pueda tener el municipio asociado a la implementación de la ley los recursos van más bien a arcas fiscales y por lo tanto no hay ese incentivo de cambiar completamente el objetivo que se busca desde la reducción del riesgo de morir o elecciones hacia simplemente un fin recaudatorio muy bien ministro juan carlos muñoz ministro de transporte y telecomunicaciones gracias por el tiempo para conversar con nosotros analizar las cifras que acaban de ser actualizadas por la autoridad y por supuesto ver también este tema más en perspectiva con lo que viene con los reglamentos que están pendientes y bueno volveremos sobre esta materia todas las veces que sea necesario para aportar también en la discusión discutiendo esto conversándolo dialogándolo también uno puede aportar para mayor concientización al respecto que esté muy bien ministro muchísimas gracias muchas gracias a ti Ramón y gracias a ustedes también por ayudarnos a poder difundir también parte importante de los cambios de conducta que necesitamos generar así que ustedes también tienen un rol relevante y les agradezco que lo tomen buenos días